Muy buenos días, hoy es miércoles 24 de julio, yo soy Rubia Alvarado y los invito a ver las noticias más importantes del día para el sector energético. En la 42ª sesión extraordinaria de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprobó la modificación al Plan de Desarrollo de la Asignación del Campo Terra, responsabilidad de Pemex. El operador pretende invertir 225.6 millones de dólares para recuperar 12.9 millones de barriles de aceite y poco más de 52 mil millones de pies cúbicos de gas. En la tercera reunión de conciliación entre la Comisión Federal de Electricidad y las empresas constructoras de gasoductos, ambas partes acordaron crear un grupo de trabajo para analizar conjuntamente las variables financieras. La nueva propuesta busca unificar criterios que permitan tener un enfrentamiento común y avanzar en el conflicto. La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado Peralta, aseguró que México tiene un Plan de Energías Renovables bien definido. La transición hacia las fuentes limpias es un pilar relevante y trascendente para la actual Administración Federal. Petróleos Mexicanos vendió 17.516.000 metros cúbicos de combustible en enero y mayo, lo que supone una caída del 6% con relación al mismo periodo del año anterior. La disminución está asociada al desabasto general que experimentó el país en el mes de enero, lo cual fue resultado de la estrategia del gobierno federal para enfrentar el huachicoleo. Paolo Romanacci, director general de Enel Green Power México, presentó el Plan de Negocios de la firma italiana para México. El documento cubre los próximos 18 meses, en los cuales sobresale su compromiso con el desarrollo de proyectos verdes. Aseguró que trabajarán de la mano con el país para conseguir sus objetivos en referencia a las energías renovables. En el sexto mes del año, las gasolinas provenientes de Estados Unidos representaron el 66.8% del total del combustible importado por Pemex. La cifra anterior implica 10 puntos porcentuales menos en comparación con junio del 2018, cuando las importaciones de ese país ascendieron al 76.8% del total. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó la modificación de los planes de desarrollo y extracción del campo Ixtoc de petróleos mexicanos, el cual contempla una inversión de 568 millones de dólares, un 63% menos a lo inicialmente presupuestado. El objetivo es recuperar 12.1 millones de barriles de aceite hacia el 2025, así como 12 mil millones de piz cúbicos de gas. Esto fue todo por hoy, soy Rubio Alvarado y los espero mañana con más información. De igual forma, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta mañana! ¡Gracias!